jubilados muy buena noticia en medio de una crisis económica donde la inflación no deja de escalar a través del organismo que dirige actualmente fernanda raberta el gobierno busca reforzar la asistencia social los jubilados y pensionados pueden solicitar varios descuentos en diferentes rubros en esta oportunidad son sobre los viajes específicamente los transportes se trata de un descuento del 40% en el transporte ferroviario para todos los que viajen a larga o media distancia de esta forma también buscan incentivar el turismo nacional luego de haber sido uno de los sectores más golpeados durante los primeros años de la pandemia por coronavirus a diferencia de otros planes sociales no hace falta completar ningún formulario de inscripción esto es debido a que el aspirante sólo debe mostrar su credencial que acredite que es jubilado o pensionado para que le otorguen el descuento las compras se pueden hacer de manera online en la página web de trenes argentinos vale recordar que primero deben tener una cuenta para realizar la compra luego van a poder elegir el destino la fecha y el horario del viaje en cuestión